Ven dirá, pasa ya, y se irá de mi lado. Yo la vi, como ayer, y comprendí que había perdido. Son su ventana que la amaba, como hace mucho que no hacía contigo. Me mira hoy con pena, porque sabes que la amo locamente como ayer. Me cuesta en la luna de mis cuadros, del viento acariciándole la cara. Cuando éramos felices, te sentaste a tu, y ahora vos tus sueños nos separan. Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú. Viviré, quizás sí, quizás no, si no escribes tú. Lo que ves, no me importa, veré lo que digas tú. Olvidaré, no te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Olvidaré, no te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Olvidaré, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Olvidaré, no te olvides, no te olvides. Olvidaré, no te olvides, no te olvides. Me mira, no te olvides, no te olvides. Me cuesta en la luna de mis cuadros, del viento acariciándole la cara. Cuando el amor me dice, ven a tú, y ahora vos el sueño no se para Lloraré, quizás sí, quizás no, ni me lloras tú Me escribiré, quizás sí, quizás no, ni me escribes tú Que no me crees, no me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré, si no te olvido, no te olvido, no te olvido, no te olvido No es como llorando, como un niño, como un amigo, pido tu cariño No tengo dignidad, ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso Como avión, quizás sí, quizás no, que estoy llorando, quizás sí, quizás no No eres tú, no te olvido, no te olvido, no te olvido, no te olvido No te olvido, 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 no te olv